La economía ha evolucionado en positivo. La economía ha crecido el 0,6% en el segundo trimestre, que es una décima más que el que observamos en el primer trimestre de este año. El sector industrial también ha evolucionado bien, se ha acelerado, se ha incrementado un 2,9%, que es superior al 2,4% que se incrementó en el trimestre anterior. Y esto se debe fundamentalmente al crecimiento de las ramas energéticas y a un comportamiento, aunque menos dinámico, de las ramas manufactureras. Gracias.